Hola amigos, nuevamente Dalisa Robles con Minuto a Minuto en ENC. Y es que varios dueños de bares en el estado están compartiendo su frustración debido a que llevan meses sin generar ingresos debido a la pandemia. Durante el fin de semana, varios bares en Raleigh abrieron a pesar de la orden ejecutiva del gobernador Roy Cooper. Un dueño de un bar, Tony Bassford, abrió su local a una capacidad de 25%. Él indicó que intenta generar suficiente dinero para pagar la renta de su local. Y siguiendo el coronavirus en el estado, el Departamento de Salud ha confirmado más de 64,000 casos de coronavirus y más de 1,300 muertes. En el condado de Pitt se ha confirmado 694 casos de coronavirus y 7 muertes. Además, el Dr. Anthony Fauci indicó que los casos de coronavirus pudieran aumentar a 100,000 casos por día en los Estados Unidos si los americanos no empiezan a seguir las recomendaciones de salud pública. Él agregó que los brotes recientes se están colocando a la nación entera en riesgo, incluyendo las áreas que han mostrado un progreso en reducir los casos de coronavirus. Bueno, y para más información recuerda acceder a WNST.com. Como siempre les hablo, Dalisa Robles. Hasta la próxima.